Amigos y paisanos vuestros, Jorge Breller siempre me dice que tengo que estar agradecido porque la vida me ha regalado un continente, me dice él, ¿sabes? Sí, y es verdad, y es verdad. Es muy verdad. Y, claro, bueno, bueno, y volveré. He intentado detenerme. Y, no, y lo que yo pensaba, claro, a veces eso es relativo, ¿no? Porque muchas veces venimos con tanta prisa que, yo qué sé, un poco, vemos el cartel, ¿no? Están ustedes en Uruguay. Y luego canto las canciones y me voy. ¿No? Y eso es una mierda. Pero, pero, pero hay dos cosas que me llevo, que siempre, claro, una es la gastronomía, porque comer hay que comer. Y otras son las personas, ¿no? Que al final, yo creo que es lo importante, ¿no? Sí, sí, es verdad. Sí, te voy a aplaudir, si queréis. Y claro, porque las historias las hacen las personas, ¿no? No importa tanto como el sitio en sí, ¿no? Pero, yo voy a entender ya como sois vosotros, ¿no? Y vosotras, y vosotras, y todo eso. Vais así por la calle, ¿no? Es que estoy afinando mientras hablo, ¿sabéis? Que yo no sé si soy capaz de hacer esto o cosas a la vez. Hay gente que lo hace con una maestría. Ayer estuve viendo al pitufo cantar. Sí. Que lo, no, me lo amo con mi ser. Y el tío va afinando y habla perfectamente, ¿no? Se entre la adaptabilidad como ellos saben. No sé que lo tiene pensado y antes, ¿sabes? O que, quizás sabe afinar ellos. Ahí va, vale. No, es que no quería que la guitarra estuviera afinar. Lo que hablaba, ¿no? Que la gente, ¿no? Y ha sido un bonito cante ida y vuelta lo que me ha pasado con esta persona que viene ahora. Porque viene una persona. Que se hizo amiga de mi pareja y durmió en mi casa. Y de repente cantamos canciones y fue muy hermoso. Y ahora estoy yo en su casa simbólicamente hablando. Y me apetecía que saliera a cantar una cancioncita conmigo. Por favor, un fuerte aplauso para Cami Ferrari, por favor. Muchas gracias. Para muchísimas personas, por último, me encanta. Gracias. 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 Para vivir, encuentre un par de amigos de verdad. Cuid del jardín, sin ofuscarse la felicidad. Para vivir, aplique lo que aprenda del error. Suelte el fusil y ataque a ser posible con amor. Confíe, confíe en aquel que nos tenga la magnífica cicatriz, averigüe su propio camino y descréase del porvenir. Para vivir, despréndase de todo lo que pesa. Para vivir, despréndase de todo lo que pesa. Con sangre sin vivir y que la muerte nos brille cualquier día por sorpresa. Espréndase de todo lo que pesa. Espréndase de todo lo que pesa. Espréndase de todo lo que pesa. Hay que aprender que el agua vuelve al mar Y que sufrir también es parte de este caminar Se recomienda no pensar tanto Y crecer sin hacerse mayor Y entre tanta dudosa certeza Cuanto más te equivoques mejor Para vivir Defrendas en el todo lo que pesa Consagres en vivir y de la muerte Confríes en cualquier día por sorpresa Para vivir Defrendas en el todo lo que pesa Consagres en vivir y que la muerte No lo pide cualquier día por sorpresa No lo pide cualquier día por sorpresa No lo pide cualquier día por sorpresa No lo pide cualquier día por sorpresa